y bueno chicos en ese caso vamos a aprender a cómo bloquear a alguien en instagram en 2023 en ese caso es muy sencillo chicos obviamente tendremos que acceder al perfil de esa persona buscarlo ver dónde está esa persona y bueno como digo tú accedes al perfil de esa persona ya sea en seguidores ya sea en que te aparezca en inicio ya sea que te lo busques pero obviamente trata de acceder a su perfil ahora le das clic a los tres puntitos de la parte derecha de arriba en los tres puntitos al lado de la campana y vamos a darle clic en esa opción para bloquear a esa persona entonces le damos a esos tres puntitos le damos en la opción bloquear que sería la segunda y naturalmente bloquear esto y las otras cuentas que tenga o cree es decir si esa persona crea una cuenta como quiera esa cuenta también estará bloqueada entonces le damos en bloquear y listo se bloquea esa persona y ahí como ven es muy sencillo así que espero que les haya encantado ese vídeo